Vamos a ver, tenemos para ustedes unos saluditos especiales que le han mandado la gente en esta final del Bailando para que lo vean. A ver si les gusta. Para Glenn Bechare, para Fernando Bertona, estos saludos. Hola tío, te queremos mucho. Estamos muy orgullosos de que ha sucedido hasta acá. Queremos planes del Bailando, estamos con buen todo y mucha suerte. Es la mejor suerte del mundo. No hace falta que te diga nada porque sabes lo mucho que te amo y que siempre voy a estar para cuidarte y para lo que necesites. Conseguiste todo, hasta el amor. Así que qué más te podemos desear. Que llegues a la final, nada más. Te queremos mucho. Hola hermano, estamos acá con las chicas. Te amo mucho, sabés que te apoyamos. ¡Fuerza chicas! ¡Vamos! Quiero hablar en nombre de su papá, que hoy no está, que lo quería mucho y que siempre lo acompañó. Y de mi parte, decirle que lo quiero mucho. Estamos muy felices los tres. Nos lo merecemos porque, bueno, trabajamos mucho. Vamos a dar lo mejor, ¿sí? Y lo vamos a disfrutar porque este es el momento. Este es el momento para hacerlo. Los amo. Me alegra muchísimo todo lo que lograste en este tiempo y en tu paso por el bailando. Si es una grosa, si es maravillosa. Te amo. Salí a bailar y pensá, como siempre te digo, está Dios con vos. Salí con toda la fuerza, como una diosa, brillante. Y además, no te olvides, está tu ángel al lado tuyo. Te quiero mucho. Espero que ganes. Un beso grande. Hermana, esta noche te vamos a ver en el Club de Reheira. Estamos esperando que llegue la hora, las diez de la noche. ¡Oh! Estamos re nerviosos todos. Es un sueño realizado. Un sueño realizado. Te felicito y mi amor de padre para vos. Y un abrazo grande a Fernanda. Me acuerdo cuando eras chiquitita. Te acordás de eso. Te mando muchos saludos y besos. Muchos besos de la Laura y de todo. La abuela no sabe ni qué decirte porque te vas ganando a todos. Y te deseo lo mejor. Un beso grande. Te felicito mucho y te quiero mucho. Y ya sabés vos lo que hemos pasado juntas. Un beso muy grande. Y ya sabés vos. Te felicito todos los días de mi vida. Gracias por venir hoy a acompañarme. Son todos. Gracias. Gracias, Mercedes. No, 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 no. Muy lindo. Gracias a mi vieja, a mi familia y esto para vos, hijo. Nada más. No, no, no. No, 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 no. Han bailado aquí el merengue.